hola mis amores bienvenidos y bienvenidas al menú del día con ro bienvenido a mi casa hoy vamos a hacer una ensalada alemana a la uruguaya con lo que hay en la aladera si va a quedar rica muy rica va a quedar y queda abundante para comer si mis amores que es lo principal también primero que quede rica y después que sirva para varios platos yo lo que voy a hacer van a ser miren como la base de una ensalada alemana pero con algunas cositas más que tenemos nosotros acá los uruguayos este para que quede más rica si vamos a hacer la verdad para que quede más rica que no sea solamente mayonesa así y mostaza no por eso te digo va a ser diferente pero va a ser rica la vas a digerir bien va a ser una papa que va a poder comer de mañana como por comer de noche yo le digo por experiencia por las enfermedades que uno tiene entonces van a poder comer los niños van a poder como todos ok yo voy a poner sal el que no puede comer sal le va a poner condimento verde estamos empezamos no es larga pero yo te voy a explicar de cero vos que no sabes cocinar que nunca te metes en la cocina te voy a enseñar desde cero sí por lo general acá en uruguay nosotros agarramos la papa la pelamos y la ponemos bien si no no es así a la papa voy a agarrar medio kilo de papa nada más medio kilo de papas van a venir para acá abajo vamos a acercarnos chicos gente chico no me gusta gente porque hay chico justo la tenés la mano en el agua se apagó bueno miren como lavo la papa con agua y jabón con la esponjita mismo que lavamos los platos le pasamos la papita y ya está sigamos miren que fácil amor yo estoy haciendo 600 gramos para mí para el burro nos va a salir miren que brazote que me sale miren que es cámara no estoy tan gordo este la voy a poner me voy a enseñar si no vamos a cortar así pero así pero así una cosita de nada ok una cosita de nada así a cada una para que para cuando esto hierva y se tiernice nosotros podemos sacar mejor la cáscara ok levantamos y sacamos por donde venga que quede más o menos el ecuador no hay el ecuador de una papa es muy difícil pero ahí va hacemos así va a demorar después de caliente el agua me pese a abrir yo creo que 20 minutos yo la sacamos acá me salen dos platos y dos platos dos platos para la mañana y dos platas para la tarde mirá la mesa miren la mesa dos platas para la mañana y dos platas para la tarde me sale bien ok no ya les digo porque por los 600 gramos cuando me sale con 600 gramos 4 comensales te pongo está esto va a quedar más jugosa entonces ya van a andar también ojo no bueno ya la ponemos a hervir acá ya vamos a poner las 4 papitas a hervir no más o menos 3-5 papitas a hervir vamos a dejarla bien y nos venimos para acá ya no con los fósforos nomás porque para poner el pedestal del otro lado de luz tengo que sacar el sistema eléctrico de la cocina no lo mío te digo la verdad pero es como en todas las casas amor de mi vida vamos a usar cebollita 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 unos panchitos 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 frankfurter voy a cambiarlo para este lado a ver si se ve mejor si se ve mejor panchitos frankfurter mirá lo tengo que al lado frankfurter papuche frankfurter panchos ok una cebolla grande grande o dos chicas ok una manzana verde tenés roja ponele roja perejil ponele dos huevitos a hervir vamos a poner ahora mayonesa mostaza te la muestro pero yo no le pongo limón no le pongo porque me gusta este le podes poner pepino o pepinillo a mí me gusta más el pepinillo este vinagre este pepinillo tiene bastante vinagre si no te gusta ponen un pepino cualquiera si y acá tengo leche con esta leche acá y acá tengo la bolsa de leche con la leche vamos a hacer una leche agria ¿sabes? ponele vos tenés yogur este chinsabor ese como es que se llama el yogur ese natural natural que no sea azúcar no tiene nada ponele el yogur natural si no tenés como yo no tengo yogur natural y en este momento no hay ningún boliche por acá cerca si no me tengo que cambiar como se escuadra para en supermercado le hacemos la leche agria que te queda deliciosa se terminó te voy a enseñar nuevamente a hacerla ¿sí? y te queda que te chupas los dedos ¿ok? ya lo hice con los fideos coditos ahí la receta está tenemos que empezar a acostumbrarnos que nos faltan cosas y porque nos faltan las cosas no vamos a dejar de hacerlo tenemos que empezar a sustituir yo estoy para eso acá y para enseñarles a ustedes mamás papás abuelos muchachos que recién arrancan cómo sustituir y gastar menos dinero por sacar a la cosa ¿sí? y no solamente que sacar a la cosa sino que a veces nos queda lejos como a mí a mí me queda lejos a mí que me puede salir un yogur pero no es lo que me queda tengo que moverme de acá ir hasta caminarme a esa escuadra volver encontrarme con los vecinos hablar con los vecinos cuando quiero ver no nada la receta cuando vengo ya es de noche esta receta ya ahora son cuatro menos veinte de la tarde ¿entendés? ya no hacen nada entonces hay que avivarse y hay que empezar a hacer las cosas de otra forma y empezar a pensar de otra forma en la cocina y en la vida también ¿sí? amores yo voy a poner los dos huevitos a rir ¿sí? voy a ver cómo me arredo con este que está que tiene la luz porque acá me da mucho mejor ¿viste? de la cuestión que acá tengo la cocina jaja esa es la cuestión ¿sí? y acá voy a poner los dos huevitos yo le pongo la caldera bueno chicos huevitos no arrancamos bien tremendo huevo mire lo que son estos huevos enormes mirá así los pagué ¿no? casi cuatrocientos pesos un maple son una belleza ¿no sabés cómo los cuido? ¡ah! ¿tú sabés cómo los cuido? que no se me rompa ninguno no, realmente son muy lindos algunos vienen con doble yema otros no vienen con doble yema pero vienen con una yema entera pero así de grande la yema y toda esa cantidad clara me comés un huevo frito de eso no sabés lo que es comimos con arroz con arroz ¿no me acuerdo? delicia ocupé la feria una señora que vende la feria le digo decime tenés los jumbo pero jumbo de verdad ¿sá? sí se los tengo los tengo acá mirá mostró imaginate que el maple común ¿viste? te vende 30 huevos en un maple ¿sí? espero que todos sepan lo que es un maple esperá que yo te haya mostrado lo que es un maple que mi nieta me hizo una manualidad te digo para los que vienen de otros países acá en Uruguay todos saben esto es un maple de huevo ¿viste? acá va un huevo un huevo un huevo un huevo uno al lado del otro cuando vienen huevos medianos o chicos te vienen uno al lado del otro estos huevos son tan grandes que no pueden pararse uno al lado del otro entonces te ponen uno acá uno vacío uno acá uno vacío uno acá mirate lo grande me tienen que vender así ¿viste? dos de estos serían cuatro y mi nieta me hizo manualidades mirá como me lo pintó adentro y dice que estos son popis ¿viste? para jugar no esta creativa Luciana yo digo ¿qué vas a hacer con eso? dejame que yo hago manualidades ¿viste? al rato viene me dice mirá te hice manualidades un popis y le digo ah mirá que bárbaro este eso que vos pinches se me va a poner para el otro y bueno y y me traje toda esa cantidad de huevos que no fueron muchos fueron 30 pero era más adulto con los cuatro maples en la feria este tenía miedo de romperlos ¿viste? pero no gracias a Dios llegaron enteritos divinos los estoy aprovechando bien ahora me gustaría comprarme uno de los meridianos dice que a veces tienen que hacer algo de como bañar una torta o poner yo que sé hacer los panes ¿viste? yo hice los panes esta semana y tenés que batir un huevo con azúcar para una tarta salada o huevo con leche para pincelar esas cosas bueno ahí usan los medianos ¿estábamos? porque tampoco te vas a clavar con los chiquitos así que están entre el codorniz y para eso compras codorniz pero en mi casa para comer huevo codorniz no sé pero una vez yo para mí es un huevo como cualquier otro pero el gordo viste eso es mania de viejo ya que no le gusta con todo el omega 3 que tiene son rezanos claro si comés un huevo de gallina te comés cuatro de corne esta es una specialidad tampoco podés comer tanto esta ensalada si tenés huevo codorniz vivís en el campo tenés posibilidad de tener huevo codorniz con el huevo codorniz no le pongo huevo de gallina si el que tiene huevos pato me parece que son más grandes pongale uno bueno huevo de liandu nunca tuve la posibilidad lamentablemente de cacera con un huevo de liandu me encantaría no sé lo que haría te digo la verdad tendría que pensar ya estoy pensando en un bizcochuelo no sé si es el bizcochuelazo de nariz ya tengo una asadera también y la tengo guardada en el placard de manera que ese será grande una rectangular grande que nunca tengo como se vea pero tengo que usar 20 huevos capaz que un huevo de liandu haría algo así quién sabe capaz que hay más cosas para hacer si podés imaginar una mayonisa de huevo de liandu ¿cuánto por litro de aceite se te va? no, 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 no bueno, acá estamos bollando mi mente mientras tanto estamos cortando la cebolla bien cortadita mi amor viste bueno, acá la tenemos bien cortadita vamos a agarrar esto rico eso para mí son una delicia son una delicia qué cosa más rica los pepinillos me encantan es algo que mi marido me decía siempre a mí no me gustan los pepinillos se lo empecé a poner sin decir nada no sabés cómo se comió pepinillo y otra vez fuimos a comprar y me dice pero ¿qué vas a comprar tu pepinillo? y yo mirá si te tengo que no mirar las veces que comiste pepinillos y vos no sabías que tenía pepinillos le encanta el pepino pipino pero el pepinillo me decía que no son si te lo hago el papa para la gozana porque si no le meto mucho esto ya está esto ya está esto tengo que calentarlo porque vean que me están descongelando gracias a Dios y a la Virgen entonces vamos a intentar desagreglar esto esto acá acá lo parto de la mitad acá lo parto de la mitad acá lo parto de la mitad acá no lo voy a cocinar acá en este momento no acá le vamos a poner agua te voy a enseñar cómo cocinar un pancho tengo la ollita con agua teléfono no puedo atender que siga sonando la masa este tengo los panchos tengo el agua si ay los huevos ay Dios mío los huevos no sé ya salir agua por la caldera por la caldera este bueno estamos hablando de los panchos me voy a concentrar el teléfono chiquitines bueno le voy a poner dos o tres hojitas de la urea qué desagerada que le ponen si soy desagerada porque tengo el arroz de la urea en el fondo de casa y saco todo lo que quiera por eso soy desagerada si no está como cuidaría la urea bueno la urea y acá quien me sacó de acá vinagre el vinagre cada vez que vos hagas Pacho para tu casa ponene en la hojita le ponen un chorro de vinagre ¿está? ese chorro ponene ay no sé cuánto es el chorro dos cucharadas ponene ¿sí? y esto lo llevas a la urea con las hojitas de este laurel ¿sí? dejarlo de hervir para la cadera suena todo suena acá en esta casa este bueno vamos a ver acá el huevo tiene que hervir diez minutos ¿sí? son grandes esos no los saques antes más o menos acá tengo listo tengo esto tengo esto que ya está en proceso tengo los huevitos que ya están en proceso tengo las papas que ya están en proceso me quedaría solamente picar esto y le vamos a hacer la leche agria ¿ok? vamos a picar perejil yo no sé chiquilines yo no sé ustedes o cómo lo hacen pero yo siempre que tengo que picar perejil yo lo mojo para que se me haga mucho más fácil la picada parece que es mucho más fácil yo si tengo que picar perejil seco parece que se me va para todos lados las hojas me quedan enormes así es la manera de mojarlo y apretarlo que se me va más se me va más rápido el cuchillo para cortar y los pedacitos son más chiquitos si esto va a ser lo último que le vamos a poner pero tenemos que ya ganarlo preparado y listo si podemos hacerlo más chiquito es como que no agarramos la cuchilla y después te enseño a mi no me gusta que se vea la hoja entera porque hay algunos que le dejan la hoja entera ahí de perejil dejan la hoja entera para borrar pero para comármela la boca no me piache y ahora lo vamos a poner acá ahí va ya tengo tres hojas prendidas suficiente para para empezar a hacer la salsa de sana como es la crema agria si acordate no tenés yogur no podés ir a comprar el yogur con una crema agria capaz que el problema que le más agria tenés que gastar un poquito más de esto de como es que se llama mayonesa y bueno te va a salir más barata y si tenés en casa bárbaro si no la hacemos ¿está? si no la hacemos yo no sé me voy a alcanzar si no la hago como la vamos a comer hoy la hago tengo cebolla tengo esto tengo el frijil tengo los panchos la crema agria vamos a hacerla acá le voy a poner leche yo le voy poniendo el tuntún te digo la verdad porque estoy acostumbrada ya a hacerla que te diría una taza ¿está? una taza de crema un limón voy a pinchar las papas que van a estar yo le puso para caliente no están bueno voy a buscar el mi hermoso el cremidor una adquisición de los años 40 50 también he llegado este o comprado no me acuerdo a mis hijos cuando eran chiquitos le damos la leche de vaca nomás especialmente al medio lo grande lo crié con complemento porque fue prematuro y se criaba con complemento la leche la leche en polvo esa bueno vamos a poner la mitad del jugo y lo colamos ¿está? ya como queda para la cascadita la puntita y acá vamos a hacer la otra mitad no tenés este hermoso utensilio que tengo yo de vidrio que para mí lo amo lo amo no me des un eléctrico no me des el plástico no me des nada dame este vidrio igual que el rallador de bebé de manzana también tengo que buscarlo donde lo tengo porque Joaquín y Usé Usé para Bruno para Esteban para Cecilia para Luciar y para Joaquín es mucho más limpio esto lo lavas agüita, jabón no te queda olor como el plástico ni nada ¿sí? acá ya me quedó la leche agria me dejás un ratito acá vas a ver que queda con un poquito como un cortadita la leche no le des bolilla ¿sí? porque esto va a llevar mayonesa después si querés le ponés mostaza la receta lleva mostaza yo capaz que le pongo mirá a mí ustedes saben bien los que me siguen a mí que el arroz no le gusta la mostaza no sé si se puede apreciar que queda como cortadita a ver si se puede apreciar no sé si se puede apreciar este es un celular gente esto no es una cámara que tengo zoom ni nada bueno ahí tengo esto acá tengo la mayonesa y acá tengo eso que no sé si ponerlo o no por la última vez que la compré puse a mí no me piache no me piache la mayonesa ni la de guillón ni la común y corriente ni la más barata ni la más cara ninguna otra y bueno vamos a cortar un poquito porque tengo las papas en proceso los huevos en proceso y el agua para los panchos que llevió mirá mi amor te voy a mostrar todos los pelotes que tengo ay no puedo ni prender esta luz de acá ven de arriba tampoco va mucho mirá mi amor viste en la ollita mirá si te puedo dar vuelta a esto acá ven la ollita acá voy poniendo los pedacitos de los panchos si vos tenés olla más grande ponés la olla grande entera es lo mismo si esto tengo que picarlo todos los reitas ahora ¿si? ¿cuántos dejamos los panchos? rojo mirá estos panchos están congelados el graso mero que menos los tengo congelados no es fresa no hay que pincharlos ¿está? yo voy a tomar un tiempo es un 4 menos 5 voy a tomar un tiempo para ver cuándo es que están porque el hielo lo van a sacar enseguida y ya el agua mirá como pone el hielo me frío el agua ok entonces va a tener que volver a abrir y el gustito va a ser más rico todavía ¿si? con la hojita de laurel y la cucharada de una linda o dos cucharadas de vinagre ¿ok? ahí te queda perfecto el pancho acá tengo los huevos y acá las papas que todavía les faltan ¿si? entonces vamos a esperar un poquito me van a tener que hacer el aguante nos vemos mis amores en un ratito nos vemos amor me había olvidado teníamos la manzana verde la pelé ¿qué pasa? la manzana verde si no si tenés roja y no tenés verde no te preocupes ponéle la roja yo voy a ver los panchos los panchos ya están los panchos ya están mirá mi amor bonitos bonitos viste ya están voy a tirar el agua acá mismo en la pileta lo voy a mojar acá esto lo voy a hacer un poco para partirlos ¿sí? esto lo partís todo en tiritas después de partir en tiritas vas y lo partís todo en cuadraditos chiquititos ¿está? qué problema tengo que tengo un comensal en la casa que es el bordo que no le gusta la manzana verla ni sentir el gusto de la manzana le gusta comerla pero no le gustan esos tropezoncitos de manzana que quedan en ensalada como bebé se la rayo y se la pongo hay otra cosa que no le gusta en la salsa de tomate no le gusta ver los pedazos de cebolla aunque sean pedazos chiquitos de cebolla yo no suelo poner esos pedazos grandes como para un puchero no chiquitos no le gusta se la rayo ¿estámos? y bueno ¿y qué voy a hacer? le voy a rayar no con la parte fina con la parte gruesa la manzana la va a encontrar de verdad está mezclada con todo lo otro entonces ya no le va a dar mucha bonita esta ya la tercera es que se la hago así con el juguito de la manzana y todo se la forma riquísima rica rica que te quede la ensalada ay viste que rica te queda mi amor a los niños y a los maridos y a los abuelos te hemos engañado si dame todo lo rico que podamos que tengamos en casa que ellos nos den cuenta que somos buenos cocineros de año como yo que estoy en la cocina Cecilia era una hija que la comida de ella siempre fue unzana siempre de bebita chiquita siempre comió sano ya te lo dije en otra receta no voy a ser repetitiva pero le escondía cosas en la comida para que me comiera la verdura los hermanos comen verdura hasta el día de hoy pero ella tiene una quesosa para comer verdura yo le ponía verdura y le escondía siempre adentro de la comida siempre le escondía la verdura gracias a Dios soy profesora de fitness pues no porque ahora con la carrera que tiene no voy a dar tiempo para hacerla nunca se me rompió un hueso nunca se me cuebró nunca nada o corrió con suerte o qué no sé pero acá me llamó ¿les vieron? una manzanita rallada y el bordo está en el sótano no está acá cuando venga para acá esto ya está hecho vamos a hacer así voy a poner esto acá adentro ah porque el espía ah no saben como espía el espía el hombre entonces hago así viste mirá no saben lo rico que queda entre el ácido del vinagre que tienen los pepinillos más el poquito de azúcar que tiene acá con la bestia y queda delicioso ¿sí? este esto que ven acá en la cebolla todavía tengo que sofritarla la voy a sofritar ¿dónde? mirá mi amor yo no voy a andar asociando tanta cosa en esta misma para que ven chiche pero en esta misma que está acá le vamos a sacar las ramitas de de laurel no saben que aroma que tiene estos panchitos no saben que aroma voy a poner un poquito aceite amores acá un poquito aceite y la voy a llevar al fuego y la voy a sofritar a la cebolla mientras tanto vamos a hacer así así sofrito esto también la leche mira como va quedando cortadita no sé si ustedes pueden apreciar ahí ¿quién la cortadita? si yo esto le doy una batida de batidora que un yogur bueno esto acá mamá vamos a ponerle rueditas está buenísima esta receta porque me está haciendo una cosa está haciendo otra ¿viste? bien esto te saca de apurones quedás como un rey como una reina te llena la barriga te rinde es riquísimo es riquísima ¿va? la alemana alemana se hace con menos productos de estos pero se hacen con salchichas la salchicha alemana que vendría a ser acá acá ahí me parece salchicha esa alemana por leer que no yo qué sé que no la conozcas viste un chorizo de los de rueda ahí son medio picantones así medio medio fuerte hongos ponéle son gruesos así y son largos así allá en Alemania lo hacen con eso ¿sí? este por eso te digo yo que no es igual no te voy a poner el título ensalada alemana porque no no es una ensalada alemana esta ensalada uruguaya a la uruguaya por lo que tenemos en casa que nos queda delicioso y nos chupamos los dedos amores acá en una ollita tengo el aceite me voy agregando dice que me falta la luz de arriba de la cocina ¿no? porque tengo enchufado en el lugar ese tengo enchufado el tenía que dejar el enchufado en el pan no tengo ganas ya saca tengo que sacar el otro que tengo conectado el horno como que no va no va la receta muy muy básica hasta que nunca como si no sabe ponerle ay como una cebolla vamos a la verdad lo que le voy a poner a esto es un poco de sal ¿sí? vamos a empezar al gusto ¿ok? sal y pimienta de que tener ¿ok? sal y pimienta de que tener entonces el gramos de papa ¿no? ya del palco tienen también ojo si le ponen las otras salchichas son más picantes yo creo que no sé si deben tener la misma cantidad de sal o no pero como van conservadas también no sé luego la verdad no te desotras salchichas la cantidad de sal que van a tener como son picantes están ellas con pimentones y otras cosas pero sal viene también obvio es la que los consalve los seca vamos a fritarlas más o menos y ya ponemos panchito acá ¿sí? las papas estas vamos a darlas ¿en qué estado están? madre de amor de mi vida no puedo meterla más abajo porque esta tiene que estar cocida porque esta es buena que vamos a comer no puede estar ¡ay! está un poquito puré no pero la mojamos 5 minutos más y la sacamos ¿sí? no la voy a hacer así la voy a apagar y dejar con el caliente y acá dentro de un poquito le vamos poniendo los panchitos le damos una revoltija estos panchitos ya están cocidos recontra-cocidos ¿sí? sin aroma cuando la internet juega como la televisión ¡ay! bueno se van a morir de hambre yo a veces me veo me veo cocinando yo o veo cocinando a otros ¡ay! me viene hambre aunque recién comí me viene hambre imaginate si sale por los televisores los olores los aromas bueno es de todo aromas ricos de lo que sea ¿no? pero en la cocina el olor a la cebolla frita al ajito frito queda rico al pan horneado al bizcochuelito horneado a los scones a la pizza porque tenés el olor a salsa y el olor al horno ¡ay Dios mío! no, mejor que no por bien de la salud mundial no es que no salgan los aromas por televisión amores esto ya está ¿sí? porque no quiero quemar las eh sanado las ¿sí? la cebolla ¿sí? esto ya está apagamos ya sacamos y apagamos dejamos acá arriba vamos a ver cómo cómo hago para esto ya tiene que estar acá hay todo el humo parece bueno esa es la cocina che vamos arriba tengo el otro grande acá no lo uso nunca yo me habido tengo que comprar las cosas y no las uso siempre estoy usando la misma cosa esto tengo que dejarlo enfriar para sacar de la cascarita y cortarlos en cuadritos ¿sí? porque ahora la papa la trocas así caliente te lo regalo no ¿sí? vamos a sacar esto vamos a tirar esta con la pileta de fregadero como dicen acá nosotros los uruguayos le hicimos la pileta entonces el fregadero ¿sí? la pileta el baño y la pileta el fregadero la pileta el baño es toda de vidrio toda de vidrio sabe lo que me cuesta mantenerla limpia somos dos por acá no podemos no podemos culpar a los niños porque los niños no me llegan a la pileta el baño tengo que ocuparlos o ponerle algo porque no me llena por suerte tenía la otra que es mujer bobo soy yo también tengo uno joven y estoy para que se mande las cagadas después viste hay que se da cuenta como toda la vida me había comprado cuando hice el baño este baño lo tuve que hacer tres veces cuando hice la casa lo tuve que hacer después me agarró electricidad a las paredes por culpa de un caño roto bueno, a mi no le cambiaba el color empecé con el beige después le puse un barbe un marmolado ahí verde todo me parecía hermoso hasta que lo guíe no vamos a ir de nuevo porque no me gustó bueno ahora lo tengo en otro color que más no, como quien dice que no me aburrió la cuestión que no era de esas de esas echadas de baño que hacía que hacía no quería la pileta como un tradicional del baño que hacer acá no la quería bueno mi gordo me hizo una mesa yo te digo de madera nomás de espesor así de grueso tenía como 4 o 5 pelotas solamente él me tiene la paciencia que te digo la verdad a Juan le gusta también le gusta ver todo de nada de lindo le gusta pero en ese momento estamos trabajando los dos como loco un pleno un pleno y todo bueno yo quería tener bueno ahora ve le puse una pileta cuadrada alta ponen de 60 cm de largo como esto sería ponerle y alta hasta acá altísima una canilla altísima todo altísimo bárbaro para mi marido para darle los dulces ya eran grandes mi adolescente estaban bárbaros después una canilla de las moderna la que me gustaban a mí me gustaban buenos pesos yo trabajaba como todo como todo pobre en Uruguay comprando en cuota y pagando en cuota lo que podía ¿no? entonces me hice la canilla me hice de la canilla me hice de el mueble y quedó preciosa todo el mundo decía ay Rob que grande el mundo está todo grande todo grande me jodían por eso me gustó un día me aburrí preciosa blanca como esto el mueble en color tabaco bien oscuro preciosa la canilla era toda desinoxidable plateada obvio ¿no? bien alta ¿sí? ah que pobre esta pileta bien cosa de mujer boluda porque había visto esas de vidrio que me encantaban tiene mesada de vidrio transparente pileta de vidrio transparente y el pie de metal va a ver el pie de metal vamos a ver está impecable está como cuando la compré vamos a hacer la verdad imagínate que a ver ahora debe tener 6 años o 7 no me importa yo le hago en mi baño todos los días la mantejo bárbaro viene mi madre a mi casa que me toca al baño va al baño pero no va al baño a la pileta es grande dice esto tan vidrio por tanto vidrio dice tan limpito que tenés ese vidrio dice la mesada de vidrio todo de vidrio yo tengo miedo mamá por favor lavar lavarte las manos para que tenés la canilla tienes todo ahí para lavarte las manos ah pero arredondas tiene toda la mesa de vidrio de vidrio transparente toda transparente lo que vos ves para abajo es el pie es un pie de metal a veces no se abre nada más es muy simple si pero que pasa yo no me acordé que hoy mañana voy a estar nietos ojo no me la tocan porque es alta los niños no llegan hasta ahora que tienen 5 años 4 años y cuánto tiempo aquí no llegan este yo estaba me dedico yo a ponerle la sillita a pararlo a lavarle yo la mano y todo esto pero que pasa le estaba contando con el otro con la otra canilla hermosa que tenía mi hijo me trajo mi chico me trajo una novia ¿no? porque él cambiaba la novia que al final tuvo con una que demoró años pero me traían las noviecitas de ellos no me rompió la canilla en la bolsa porque no sabía abrir la canilla porque viste yo me la compré todavía me compré es compleja la canilla como dice el marido pero uno que me gustó lo que me gustó a mí me compré ¿está? ¿era compleja la canilla? era compleja la canilla sí para abrir pero tampoco no sé si estaba si puso la NASA para abrir una canilla se me apoyó la canilla de una manera yo sé que le hizo la canilla y le hizo bolsa la canilla se le hago por todos lados no la puedo arreglar porque gastarme como dos mil y cinco de pesos para comprarme otra canilla y ahí fue cuando me calenté con la bacha con la base con todo me voy a decir poniendo algo y ahí fue que me hicimos que dije mi nariz mi hijo última vez que te hago el baño no se le hago más el baño tenía razón pero este me gustó porque este viene otro se terminaron los colores este poner el color a mí no me gustó después que lo compré que me gustó pero bueno va a quedar así porque ahora que me muera no va a faltar mucho entonces yo no no voy a andar cambiando cosas realmente este tenía que ser blanco viste o un tiza que lo tiró como quema esta papa che este pero no 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 quise más y saqué todo y pusimos esa de vidrio me gusta tener las toallas blancas y mi madre tiene miedo de ir al baño mío a veces se va a estar la casa de ella enfrente para no traer mi baño porque dice tu baño me da miedo para ese baño hostil me da lástima hasta usar el baño pará che tampoco es francosa así que la vieja tiene la pileta de arte que son así con las dos canillas la fría la caliente el petal todo de cerámica ¿verdad? si, si, si le voy a dejar para ver ahí se apoya todo el oreño no pasa nada acá no te podés apoyar te apoyar porque te de pie pero tampoco cómo hacer en casa de ella este yo les digo no tengo miedo yo de los niños porque no me no me toquetean nada acá en mi casa no me toquetean nada en la casa de ellos no sé pero acá en casa no toquetean nada no tengo que decir ah mirá me rompieron algo grave no algo que salga mucha plata tampoco 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 tengo mucho viste porque no fui de tener tuve una época donde no estaba tener mucho mucho mueble mucho sillocito mucho sillita mucho esto mucho lo otro capaz que había porque estaba criando los chiquilines no sé pero yo con mi nieto no con mi nieto si bien tenía las sillitas de ellos las cosas de ellos se iban le mostraba todo la ponían en un rincón que no molestaran cuando ya eran que empezaron en el jardín padres y madres se llevaron sillas, juguetes todo de acá no quería saber nada de tener cosas de hasta el día de hoy ellos vienen y vienen con su bolsa de juguetes allá vino Joaquín y vino Luciana allá tuvimos que vacunar a Luciana cuatro vacunas va la Luciana esta Luciana está sufriendo entre la quebradura de brazos ahora las cuatro vacunas bueno me vacuné contra la gripe y el gordo también se vacunó contra la gripe y no, ayer no estaba en día de mucho la que tenemos los chiquilines vino Joaquín este comimos juntos estuvimos mirando películas ahí tienen que ver la cara de ellos porque le puse Matilda que es mal amada abuela que soy que va a la madre iba a decir qué mala abuela que soy le puse Matilda la cara de ellos no sabía lo que era después se terminaron riendo cuando en el final de la película le gustaban todas esas magias que hacía ella los poderes de la Matilda este pero realmente no si bien aceptar las cosas tengo un cajón solamente ahí que tengo libros para ellos libros para colorear libros para leer tengo como si fueran unas cartas para jugar tienen que hacer los pares tipo didáctico así ya qué cosillita que ollita que esto que lo otro que pelota que dinosaurio que no una pelota tirada afuera y ahí juegan con esa pelota hasta que quieren hasta que aparezca desaparezca cuando desaparezca la pelota nunca más porque me rompen las plantas vamos a decir la verdad me rompen las plantas que vayan a la plaza a jugar las pelotas ya me aguanté a mis hijos que me rompieron todo durante años uno de los tres no era fogolero ninguno de los tres ninguno de los dos porque bajó a la pelota hasta la mina bajó a la pelota parecía un varón más bueno esto se está haciendo larguísimo voy a tener que cortarlo una lástima porque me encanta hablar con ustedes es una charla muy amena de un monólogo muy ameno un monólogo muy ameno gente amores papita ¿qué hacemos con las papitas? cortamos la corto así chiqui chiqui porque ahora vamos a ir una más chiquita así va a quedar muy chiquita y no me gusta así ¿sí? si la hacemos con cáscara vamos a hablar de eso ¿sí? vamos a mezclar si la hago con cáscara la papa queda diferente que si la haces sola vos me vas a decir ¿qué rara la borrosana? que siempre estás ahorrando gas ahorrando sí mi amor pero vos sabés que queda diferente en el gusto y ahora que agarro todas estas salsitas queda diferente si yo la hubiera pelado y la hubiera este está caliente lo hubiera pelado lo hubiera hervido esta papa ya no estaba como esta bola armadita la podemos sacar armada sí la podemos sacar armada mis amores pero no queda con ese gustito que tiene esta papa ¿viste vos que yo para hacer la papa ¿cómo se llama la papa? ¿asada? se hace una así porque estoy quemando toda este la papa pasada ¿viste? yo la doy a un árbol unos minutos y después la pongo al horno bueno ¿viste que te queda como espumosa la papa te queda deliciosa? ay no está un botón más chica este así te queda esta nada más quiero que no no va no va ay Dios mío como quema no va ya poné punto de agua en las manos chiquitines porque me queme todo para terminarla rápido me queme todo vengo a buscar cortabuelo cortabuelo está acá que es el último que le ponemos arriba de esto le vamos a poner ¿dónde tengo la? no, tengo ahí la cebolla y los panchos a ver entonces le vamos a poner un punto de sal ¿sí? vamos arriba porque me voy a quedar con poca sal ya le dije que no quede comer sal o coma sal póngale este otro ¿cómo se llama? condimento verde yo estos días estuve con la presión baja yo no sé estoy que me desequilibrio de un lado me desequilibrio del otro pero bueno marchamos dándoles gracias a la brilla en todos los días acá está la manzana con el pepinillo acá está la cebolla con los panchitos metan mano que para algo Dios nos dio esta mano hermosa como pinza para agarrar los alimentos otro me dice sí no me importa yo saco todo limpio todo porque lo que no limpio acá para llevarlo de acá termina en la basura las celas delicadas no meterle la mano adentro o después terminar eso antes de la banca hay que traer la basura si no te gusta tirar la basura bueno bárbaro por vos otra cosa acá digo que le puse sal y pimienta mamita acá va a poner esto es lo que va a revienta viste que demolesce tanto la mayonesa esto va a ser una salsita así amore con la leche esa que si no tenés leche le ponés la leche agria si no le haces vos la mayonesa sabés hacer la mayonesa zanahoria también le podré hacer en mi canal está yo no sé si tengo la mayonesa comunista hecha en mi canal si no te la voy a hacer tengo que fijarme porque la de zanahoria la tengo que belleza la naturaleza y acá no le voy a poner la mayonesa mostaza al que le gusta la mostaza póngale mostaza dos cucharadas lindas de esta grande así de té de mostaza la mayonesa la mayonesa es muy fácil de hacer ojo teniendo teniendo la este bateora no la licuadora ahí no tenés problema siempre te va a quedar bien ¿está mi amor? bueno ahí es una cosa otra cosa si le haces al plato a mi no me digas por qué pero que las viejas tenían razón tenían razón yo tenía 13 años y me podían me ponían hacer mayonesa en el plato ponés el huevo en un plato hondo ¿sí? y después le vas poniendo un chorrito aceite y seguís siempre dándole así 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 ¿sí? para hacer la mayonesa para el mismo lado donde vos cortás para el otro lado una vez se te cortó ¿está? eso es verdad no me digas por qué que si se viene no no me digas pues no otra cosa que es verdad la la ¿cómo se llama? las mujeres cuando están en esos días del siglo pectoral que le queda la mayonesa cortada es verdad si vos le das con la mano así como te dije en el plato es verdad no me digas por qué pero no sé por qué este todo es un misterio no sé lo resuelto tampoco he investigado no sé ahora se está menstruando o lo que sea pero lo haces en la licuadora así era perfecta te salió de barba bueno si ah no mire esto es una parte porque mi madre ponía si le antojaba hacer algo entonces tenía que ver ay me faltó mayonesa ay esto está cerrado bueno hay que hacer mayonesa casera ah pero yo no puedo hacer lo que estoy menstruando decía mi madre venía un bobo a tener los huevos bueno ay Dios mío estaban dos horas matiéndote los huevos en el plato hasta que quedaban divinas vamos a ver la verdad quedaban divinas viste que le puse más mayonesa no porque allá en el franco ese me faltaba más mayonesa le puse la común y corriente la que tenía porque ya la otra tampoco tengo estuvimos comiendo unos chorizos y le puse mayonesa porque nosotros nos reímos un solo con mi esposo porque decimos ah nos vamos a cuidar comemos chorizos que no podemos comer ah pero porque vamos ya a ensalada y tomamos coca light digo no para no hagamos trampa esta semana ya es la segunda semana que no comemos coca tomamos coca no sé si se terminó la coca porque no no podemos decir eso viste eso que es no es la vela esto salió todo esto es visto acá este me pito la vela que quedó la puerta abierta bueno amores tenés cebulé ponele cebulé no no vele ponele perejil tenés cilantro no tenés perejil ponele cilantro tenés cebolla verdeo viste la parte de la verde de cebolla verdeo no la tires guardala guardala para churrasco guardala para todas esas cosas bueno ya la guardás la picas chiquitita chiquitita y la ponés acá arriba que al final te lo voy a picar chiquitita que la pique entonces se puede picar más chiquitito si yo no me quedo con la gana mmm no saben lo rica que quedo dale dale van a rosana porque son las 5 de la tarde 4 y media van a hacer ya son este esto ahora le falta frío ¿no? en la heladera para 8 y media de la noche o 9 o más solita podés comerla solita yo hice una torta de zapallito ¿se acuerdan? que yo en mi canal fijate en mi canal fijate después de ver esto te fijás en mi canal hice torta de zapallito yo compro zapallito hago zapallito relleno y después hago una tortita esta son de 20 centímetros de diámetro ¿sí? y hago una rica torta de zapallito y hago una mirá que rica con pancetita y con todo la receta está en mi canal buscátela ¿sí? yo voy a comer un pedazo de esto en el plato con una rica porción de esta ¿qué te parece para cena? ¡pum! ¡pum! para arriba para almuerzo ¡pum! para arriba para llevar al trabajo la vianda a los chupetes ¿vamos? y bueno ya vieron acá tengo almuerzo cena cena para hoy y almuerzo para mañana ¿sí? todavía ando en vueltas porque tengo la torta de Luciana que me quedó un pedazo la frisamos con el gorro y ahora la sacamos porque vamos a comer con la dulce hoy de noche un rico café con la tortita frisada de hace un mes y medio o dos meses no ¿cuánto? después no tiene que fecha estar un mes o sea ya que las tortas frisadas las masitas frisadas todas esas potas frisadas podés tenerla meses y meses en el año todo el cumpleaños de 15 de mi hija la cantidad de postres que había fue en diciembre llega marzo y todavía tenía postres frisados y cosas frisadas ya habían comido la mitad y quedaron otra mitad y quedaron unos postres de 6 kilos enormes una bestia mandamos a hacer cinco postres demasiadas para la gente que haría este y comimos una cantidad de meses y estaban como recién hechos y hay que dejar de congelar en la ladera ¿está? no la dejes congelar acá arriba no en la ladera bueno ya les mostré mis trastes primero ahora los tengo limpitos los dos voy a lavar lo otro que tengo en la pileta esta esta la chiquita que me quedó acá la voy a tirar o la mamá no porque no sé la crema con masonesa cuánto me dura a mí en la tengo limpia la cara realmente está rica chiquitina escoma háganla queda muy rica con mucha penchada de la vez comiendo papa muy rica está esfría va a quedar más rica todavía le aconsejo que la hagan aconsejo que busquen por ahí la torta por ahí por ahí por el canal la torta de zapallito yo compro dos kilos de zapallito agarro cuatro lo más parejos posible y lo hago con carne al horno y lo hago relleno yo tengo la receta también y le pongo salsa blanca arriba queda un troquete para mí para el gordo nos da este lo acompañamos con un arrocito o con pasta no lo acompañamos con arroz un arroz era rico y el otro que es hora hago la torta esta que me la viste ahora esta semana hice eso hice pascualina que ya la comimos no la hice chiquita de 20 la hice más grande pero como veníamos ya como más de dos semanas sin comer verdura verdura como todos los días pero digo verdura verde verdura espinaca acelga todas esas cosas para nosotros verdura no compré igual aunque me salió cara pero me valió la pena porque me hice una bandeja grande de 30 y comimos varios días y realmente comiamos con ganas porque teníamos una necesidad de comer eso verde riquísima quedó y bueno mañana es sábado y ya tengo el almuerzo para mañana sábado mañana de tarde no sé qué vamos a hacer tengo igual congelados hice estas ¿se acuerdan que hice el otro día? este panes hice un rico pan que no le pasé la receta les digo la verdad tengo que hacerlo para ustedes pero como tengo el pan este tengo el pan de avena ¿me entendés? yo no compro más pan en la panadería como mi marido dice hace va a ser tres semanas que no compremos pan de la panadería y yo digo ¿para qué querés si tenés pan mío? ¿vos lo querés comer pan de avena para sacarle colesterol? y bueno come pan de avena cachate que vino mi nieto ayer hizo lo mismo que Luciana me corta corta finito el pan cortamelo finito me dice para sándwiches y le pone jamón y le pone le pone a una feta le pone jamón y a la otra feta le pone mermelago a la cena así chumpa adentro pero mirá el gusto que tiene el paladar que tiene los los niños estos tan chiquitos che yo no lo había probado Luciana me hizo uno me dice probá abuela me dice que rico realmente con el dulce le digo la mermelada le digo que es muy rica porque el otro día le hice un té a Luciana le esperé con todo mira Joaquín también ayer y acá mis amores bajen acá es este pan es un pan con grasa se lo voy a hacer otro día hoy este party de tres días mirá la amiga es con grasa mmm viste los pancitos de grasa que vas a comprar en la panadería no el otro croissant así te queda yo voy a comer un pedazo le dije le dije ayudamos a comer ese pan con grasa para mí sola ustedes saben que el primer día que lo hice parecía que había quedado sin sal ninguna ayer no lo probé no me dio el tiempo en el día y hoy lo estoy probando y tiene su gustito tiene su gustito a sal grasa 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 de cerdo lleva 500 de harina y el 10% de grasa está lo guardo acá en la lata una bolcha en la lata porque ya ven se mantiene como recién hecho para el fin de semana tengo este pero todavía tengo el de harina no tengo el de harina sí pero el de harina ¿se acuerdan que hice la receta de pan de harina? bueno el que le hice la receta de pan de harina ya hice tres veces estos fueron los últimos que hice que lo hice en trillar estos son los que la luli que les digo agarran estos chiquitos para ellas todo novedad lo cortan así mirá este este me gusta ¿viste? lo cortan así entonces en un lado le ponen jamoncito y del otro lado le ponen mermelada lo ponen así y se lo comen así no sabéis lo que comen esos chiquitines tan chiquitos que son como dice mi mi marido ¿cómo comen estos chiquitines? es enorme lo que comen ¿le gusta comer? a ver si se me sepan este te va a receta te va de todo un poco para adelgazar no sé si me ves no me tenés que ver acá apalá yo desde que estoy comiendo el pan este yo le dije a mi esposo le dejamos el guacocola bajamos de kilos los dos no de cara ni de 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 pero de ¿cómo me cuesta sacadamente de la pan? pero de cuerpo de panza sí de panza sí yo soy una mujer grandota mirá lo que estoy mirá lo que estoy ya tiene el vientre así yo y es de la avena para mí que es de la avena del pan de avena pero me voy a tener que meter el pan con el sabés porque no lo voy a tirar y está delicioso con un pescado vale la pena durante un mes este con pan de avena me comen panes con grasa no me pasa nada mon amores lamentablemente tengo que dejarlos lamentablemente para mí ustedes ya deben estar cansados hasta acá de mí pero la receta está abajo lo único que te pido es que dame un me gusta porque me ayudas pila las vistas han bajado una barbaridad será porque hablo mucho lo tengo mis amigas cuando digo que no voy a hablar más se enojan este porque para que no quieren hablar a quienes quieren saber la receta así nomás que vayan a instagram que hay recetas de un minuto que te explican todo ahí aprendes una barbaridad este no gente aprendes cuando estás haciendo el momento y se vuelven los horrores y no funcionás en el momento a ver si se ve hoy tuve un comentario un señor Walter que se nota que se fijó en un short mío se acuerda que yo hice el mondongo de escabeche se acuerda fue en el mes de octubre del año pasado amores dice dos bollones más porque yo para el día de la madre te voy a comer mondongo de escabeche panza de escabeche barriga de escabeche en octubre del año pasado el hombre se nota que ve el short yo pensaba que en el short de un minuto uno puede explicar como se hace un mondongo de escabeche y me dice no pusiste la receta entonces fui a mi receta busqué el mondongo de escabeche le copié el enlace y se lo puse le dije no viste que tenía la receta no la buscastes son veinticinco minutos el video yo te puedo explicar como se hace un mondongo de escabeche en un minuto no no entonces que vaya que lo haga le va a salir riquísimo tengo gente de Venezuela que me ha dicho que delicia tengo gente argentina que me ha dicho que rico que me sale realmente sale muy rico acá en Uruguay no se conoce mucho de comer este el mondongo de escabeche este el mondongo de escabeche no pero vos sabés qué mi padre lo hacía mi padre te hacía berenjena de escabeche por otro escabeche le voy a salir por otro blanco de escabeche ahora se viene de la época de los sábados invitar a la gente a tu casa o vos no tenés ganas de estar viendo películas pero tenés ganas de saborear algo rico te ponés un poquito de mondongo de escabeche en un tazón de estos redondos de estos cualquiera una taza tenés que tener pan hacerte pan de avena que es fácil barato rapidísimo este te comés con la ese o te hacer las fajitas yo también la tengo en mi roseta yo ya el otro día ya me hice perdí la mancha y ya tengo un bollón de fajitas este te hace el poloto blanco lo voy a hacer voy a ver si compras el sabor de poloto si consigo ¿no? los polotos grandes me gustan los chiquitos podés hacerlo también los blancos chiquitos a los payanes me parece que se llama los grandes los más grandes quedan más ricos ustedes ven si querían hacer la vinagreta mi padre le quedaba felicioso mi padre yo de los 3 años estoy comiendo que tengo me acuerdo yo de los 3 años comiendo todas estas cosas a culpa de papá por eso mi padre era muy muy cocinero el tano mi madre no mi madre se parecía cansado viste cuando tenía maquilloso no pero ojo mi madre tiene una mano para hacer unos panes que yo no la tengo tiene unos panes especiales mi madre que hace como si fuera unas mantequillas pero que le quedan totalmente aireadas deliciosas bueno eso te estoy tirando hace 20 años ahora ya con la edad que tiene no lo hace el adobo el chimichurri que le hice para asado como le sale a ella a mi nunca me salió aunque lo hagan con lo mismo nunca me salió el tuquito para el domingo tiene aunque se yo no se que te tampoco se añade que no lo hace yo creo que hace como 20 años que no lo hace vos no sabés lo que quedaba delicioso los tucos de mamá delicioso y yo mirándola viendo como lo hace a mi no me sale como le sale a ella lo hacía con carmechada lo hacía con pollo lo hacía de a mi no me sale mi marido me dice ah vos cocinarás bien pero chimichurri el tuco y el pan que hace tu madre no lo hacemos y no es que ella pasaba la vida cocinando y metía en la cocina como yo y ella no ella de vez cuando se le daba se ponía a hacer un pan yo no recuerdo en mi vida ver a mi madre haciendo pizza una vez sola la vi que me sorprendí yo tendría 14 años que yo llegué y ella había hecho una pizza rellena una delicia la masa bien aireada los poros bien bien sueltitos de la pizza con agujeritos así bueno y tenía jamón y tenía queso y la salsa como ya le dije deliciosa no sé el secreto que tiene esta mujer yo me pongo al lado y no veo lo que le echa algo le debe echarle más yo no sé que le debe echar pero un secreto de mamá ¿no? este total no le voy a hablar más lastima no los tengo todos acá para charlar para solitarlo un té limitarlo con todas cosas ricas me encantaría bueno lo último que tengo es que vean las recetas si mis amores que me den me gusta que me ayudan pila que se suscriban que compartan las recetas hay mucha gente sola mucha gente que le falta eh dinerito y no sabe qué hacer capaz que con medio kilo de mondongo te haces algo un poco mira acá acá me faltó yogur y bueno hacemos una leche agria hacemos unos frijos ensaladas hacemos estas papitas que parecen una ensalada alemana y nos vamos pasando las recetas así si mis amores y seamos solidarios ¿está? porque decías ay sí que Dios te ayude no empezás a ayudarte vos primero y después empezar a compartir y ayudar a los demás si mis amores que me sirve a mí morirme con los secretos que no voy a tener de cocina hasta lo más pago no me sirve de nada si no lo ofrezco a los demás y a la humanidad capaz que ese debe ir propósito en la vida ¿no? un beso grande para todos los quiero muchísimo y bueno los espero ver en la próxima receta del menú del día con ron un beso grande para todos ¿sí? larga vida mis amores buena vida nos vemos en la vida a los en la vida nos vemos